Dice el primer principio que vamos a leer hoy, dice la abundancia de palabras aturde los oídos, mas la prudencia en el hablar le da lugar a la sabiduría. ¿Lo anotó? No lo anotó, estaba buscando el lápiz, bueno, lo voy a dejar encontrar el lápiz. Dice la abundancia de palabras aturde los oídos, mas la prudencia en el hablar le da lugar a la sabiduría. Yo termino de este bendito micrófono, yo lo amo este micrófono endemoniado. Con lo que me gusta a mí predicar con estos micrófonos ahora, viste como el cochino del diablo trata de que no disfrutes, pero yo voy a disfrutar con el ruido, voy a predicar igual con este micrófono. Dice la abundancia de palabras aturde los oídos, mas la prudencia en el hablar le da lugar a la sabiduría. ¿Usted no se encontró alguna vez con esa gente que usted dice, Señor, cerrale la boca por favor? Dios santo, ten misericordia de mí, porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Pero cuando tú vas a hacer una evaluación de todo lo que hablaron, no hablaron nada. Nada que te edificó, nada que te dejó algo, nada que te llevó a un nuevo nivel, solo habló, habló. Y sabe, normalmente la persona habla de lo que tiene adentro. Voy a usar un término medio que no lo tendría que usar, pero la persona en el hablar vomita lo que tiene adentro. Por eso en la psicología el psicólogo no habla, escucha. Por eso en la policía el policía no habla, escucha. ¿Por qué? Porque la persona en el hablar saca lo que hay adentro. En el hablar su cuerpo habla también, porque hablan sus palabras, pero habla su cuerpo. ¿En qué sentido? En que a veces lo que ella habla, o la persona habla, su cuerpo no habla lo mismo que está hablando ella. Quiere decir que ahí hay un cortocircuito, ¿ok? O sea, hoy se estudia mucho lo que se llama el idioma corporal. O sea, siempre la verdad de tus palabras van a ir con la verdad de tu cuerpo. ¿Me estás siguiendo? Pero cuando una persona habla demasiado, no es una persona prudente. Porque la persona prudente habla lo necesario. Fíjese una de las cualidades que le comentaron al rey Saúl cuando Saúl pidió en el capítulo de 1 Samuel capítulo 16. Verso 17. Dice, Saúl respondió a sus criados, búscame pues ahora algunos que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Escuche algo. Saúl no le está pidiendo otras cosas que alguien que sepa tocar, un instrumento, ¿ok? ¿Le está pidiendo alguna otra cosa? No. ¿Le está diciendo? ¿Lo pusieron ahí? Le está diciendo, búsquenme aquí, en el verso 17, por favor, poneme, el anterior, el 17. Después vamos a decirlo. Y respondió Saúl a sus criados, búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. No le pidió otra cosa. ¿Ok? Lo único que quería el rey Saúl era que tocara bien. Da sed. Que tocara bien. Pero el criado, que le habla de David al rey Saúl, no solo le dice que él conoce, en el verso 18, a uno de los hijos de Isaí, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo de aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Como diciendo, rey, tú me pides eso, sabe tocar. Pero sabe, rey, hay otras cosas más en él que saber tocar. Y fíjese que le dice, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra. Pero mire lo que le dice, prudente en sus palabras. En otras palabras le está diciendo, sabe tocar. Lo que tú pediste es lo primero, sabe tocar. Pero ¿sabes algo, rey? Aparte de saber tocar, el muchacho es valiente. Como diciendo, si te tiene que defender, te va a defender. Y es vigoroso, le está diciendo, es fuerte. Y si lo necesitas mandar a la guerra, también es un hombre de guerra. Y si necesitas a alguien que sea prudente en sus palabras, en otra palabra, que no hable de lo que ocurre dentro del palacio, es prudente en sus palabras. Y termina diciendo, y hermoso. Como yo, ¿no? Así, más o menos. Nadie dice, a mí me pone, no importa. Dice, y Jehová está con él. Pero lo que más a mí me impacta de esto, es en lo que estamos hablando hoy, es que este creado de Saúl le dice, es prudente en sus palabras. Cuando tú eres prudente en tus palabras, nunca te vas a tener que arrepentir de lo que hablaste. Se hace silencio, pero no importa. Porque a veces hablas más de la cuenta. Entonces tenés dos caminos después. Reconocer que hablaste más de la cuenta o mentir. Y decir, no hablé. Porque si eres prudente en tus palabras, nunca vas a tener que pasar por esas dos cosas. Si eres prudente en tus palabras, nunca vas a tener que reconocer que hablaste de más o nunca vas a tener que mentir y decir que no hablaste de más. Entonces una de las cosas que el cristiano, en general, y más los ministros de Dios, tienen que tener esa cualidad. Ser prudente en sus palabras. Saber lo que hablo. No hablar por hablar. Porque muchas veces cuando hablamos por hablar, podemos desatar iras, podemos desatar contiendas, podemos desatar divisiones, podemos desatar pecados, podemos desatar un montón de cosas porque no somos prudentes en el hablar. O sea, no le damos lugar a la sabiduría en nosotros. Cada uno de nosotros, porque quiero aclararlo, la sabiduría no se nace con sabiduría. Se puede nacer con un intelecto, con inteligencia, con un coeficiente superior a otro, pero no con sabiduría. Porque la sabiduría no está en la mente, la sabiduría es del espíritu. La Biblia habla de espíritu de sabiduría. Y el Espíritu Santo, cuando habita en ti, te da espíritu de sabiduría. Pero si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, no va a haber palabra de sabiduría. Porque uno de los dones del Espíritu es palabra de sabiduría. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si yo estoy en comunión con el Espíritu Santo y tengo una intimidad con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me gobierna a mí, te gobierna a ti, no van a salir palabras vanas de nuestros labios, no van a salir palabras erróneas, no van a salir palabras equivocadas, van a salir palabras de sabiduría. Porque la sabiduría no se obtiene leyendo libros, la sabiduría no se obtiene leyendo a la universidad. Porque hay un montón de gente allá afuera que le llaman sabio, pero sus conceptos son erróneos. Yo el otro día me reía porque un premio Nobel que fue de Argentina, no sé qué, que lo tienen como un sabio, dijo un par de estupideces y de barbaridades que vos decís, pero ¿cómo un tipo que lo tienen como sabio puede decir tanta estupidez se juntan? ¿Por qué? Porque la sabiduría no se gana leyendo libros, la sabiduría no se gana leyendo a la universidad, la sabiduría es un espíritu, ese espíritu está en el Espíritu Santo y va a fluir de mi vida cuando yo estoy en conexión con el Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Entonces, la persona que es prudente en sus palabras, que no habla de más, está mostrando que está controlada por el Espíritu Santo, que antes de hablar filtra lo que habla. ¿Me explico? ¿Amén? Entonces, anótese el segundo principio. Si no tienes nada que hablar, no hables. Si no tienes nada que hablar, no hables. Entonces, si vas a hablar, piensa primero. Y si hablas, cuando terminas, escucha. Porque sabe algo, el que es prudente en sus palabras también sabe escuchar. Entonces, en este principio encontramos tres cosas. Primero, diga conmigo primero. Si no tengo nada que hablar, no hablo. Porque si voy a hablar, no voy a hablar con sabiduría. No voy a edificar. Si no tengo nada que hablar, no hablo. Si voy a hablar, voy a hablar primero lo que hablo, voy a pensar lo que hablo. En otra palabra, voy a filtrar lo que hablo. Porque si yo no filtro lo que hablo, voy a equivocarme y voy a hablar quizás algo que no edifica, algo erróneo, algo equivocado, algo que confunde, algo que perturba, no edifica. Entonces, yo tengo que filtrar. Yo no puedo hablar algo que me hablaron si no averigo que lo que me hablaron es real. ¿Aló? Porque si yo hablo algo que me hablaron, sin filtrar lo que me hablaron, soy un loro que repite. Le tiro esta bomba así. Y sabe, está llena la iglesia de loros que repiten. Digo porque me dijeron. Hablo porque me dijeron. No, no, filtra lo que te dijeron. Averigua lo que te dijeron. Averigua si es veraz, si es cierto. Pero sobre todas las cosas, averigua si es edificante. Porque si no es edificante, ¿para qué hablar? ¿Ah? Porque si yo hablo lo que no edifica, lo que no bendice, lo que lo alimenta, no solo estoy perdiendo palabras, estoy perdiendo tiempo, sino estoy creando una atmósfera en la cual el diablo se goza y se divierte. Decirle al lado, muchas veces el diablo se va a aprovechar de tus palabras para robar, para matar y destruir. Chúpate esa mandarina. Sí. Muchas veces el diablo va a usar las palabras que salieron de tu boca. ¿Ah? Que no son edificantes, que no tienen sabiduría y las va a aprovechar para robar, para matar y para destruir. No solo a la otra persona, sino a tu persona. Señor. ¿Ah? Entonces, yo antes de hablar, tengo que pensar. Mi mente tiene que ser un filtro de lo que yo voy a hablar. Porque si yo no filtro lo que hablo, hago que mi atmósfera, mi contorno se contamine de lo que yo hablo. ¿Lo digo o no lo digo? La esposa de Federico es maestra, es directora de escuela. Y a veces nos ponemos a hablar con ella de educación y demás, de los niños. Aparte, ella es asistente social. No, no sé si acá se dice igual, asistente social. Y muchas veces los niños en la escuela hablan lo que escuchan en la casa. Y sabe que en la iglesia, muchas veces los chicos también hablan del pastor, del apóstol, los que escuchan a los padres hablar en la casa. Tus hijos son reflejos de lo que tú hablas en la casa. ¡Qué silencio que hiciste ahora! Por eso, yo tengo que tener cuidado de lo que hablo delante de mis hijos. Aún matrimonialmente, usted tiene que tener cuidado lo que hablan de temas matrimoniales delante de sus hijos. Porque usted cree que sus hijos no lo entienden porque son chiquitos. Créanme que ahora los chiquitos entienden más que usted. Entonces, usted no puede hablar cosas que no le edifiquen a él porque usted cuando está hablando lo está formando a él. Él se está formando de sus palabras. Él se está formando de sus conversaciones. Él se está formando de sus dichos. El otro día, hablando así, en esa charla con Fede y con Paula, me llamó la atención algo de Federico, que a cada rato, o cada tanto, Federico decía, mi papá decía. Mi papá decía. Mi papá decía. Y yo dije, ¿cómo lo marcó el padre? Para bien, ¿no? Por cosas que estábamos hablando de que él decía para bien. Entonces, yo dije, ¿cómo lo marcó el padre con lo que hablaba en la casa? Entonces, como lo marcó el padre para bien con lo que hablaba en la casa, ¿cuánta gente está marcada mal por lo que el padre habló en la casa? O la madre habló en la casa. Entonces, ¿cómo padres tenemos que tener cuidado lo que hablamos dentro de la casa? Porque si no hablamos con sabiduría, podemos formar a nuestros hijos de una manera errónea y equivocada. podemos formarlo con principios equivocados, con carácter equivocado, con personalidad equivocada. Ay, ay, me tengo que meter en un tema aquí. ¿Sabe que mucha gente terminó siendo homosexual por lo que la madre le decía? ¿Qué? ¿Sabe que hay casos que la madre Pongalé, ¿no? Tuvo dos varones, ¿no? Tuvo tres varones y quería a la nena y le vino el cuarto varón y para ella ese cuarto era la nena. ¿Y sabe que le termina hablando como a una nena? ¿Sabe que a veces hay gente, hay madres que hasta le dicen es tan, tan tan en en ¿cómo es la palabra? Tan compenetradas en que va a ser una nena y ya le tienen el nombre y todo y aún en el embarazo ya la nombran por el nombre de nena y no saben que es un varón. Y le hablan como si fuera una nena y cuando nacen le siguen hablando. Entonces, no es lo que ahora la LGTBI quiere decir que niña a los cuatro años se siente que no es varón que es mujer o que no es mujer que es varón. No, no, no. Es que lo están formando mal con palabras que escuchan. Lo están confundiendo por palabras porque no hay palabras con sabiduría. Por eso, si no tienes nada que hablar no hables. Si vas a hablar piensa primero y si hablas cuando terminas de hablar escucha porque si hablaste con sabiduría te van a dar sabiduría. Si hablaste con necedad te van a dar necedad. Tercer principio y en este me quiero llegar un poquito. Cuando hables no te olvides que tus palabras son semillas que estás sembrando. Cuando hables no te olvides que tus palabras son semillas que estás sembrando. no solo en tu presente sino en tu mañana. Cuando hables no te olvides que tus palabras son semillas que estás sembrando. No solo en tu presente sino en tu mañana. Porque no solo tu hoy sino también tu mañana va a ser producto de lo que tú hables. Yo me acuerdo en el año 92 promediando en el 92 yo era bendecido hermano. Trabajaba con las iglesias rusas ucranianas desde esa decia rusa ucraniana viajaba todos los fines de semana que California que Massachusetts que que Ohio New Jersey y nosotros estábamos viviendo la luna de miel de nuestra financia lo comíamos todos los días. ¿Sabes lo que es venir de Argentina de comer cada vez que un pastor se acordaba de vos? A poder ir a a a a que 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 parmar 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 de nor de nor de nor plainfield vivíamos en dunelen y ir y poder agarrar un tarro de helado para los chicos poder agarrar coca-cola coca-cola nosotros la coca-cola la veíamos los cumpleaños los casamientos o en año nuevo después no la veíamos más o no ¿eh? ¿sí? 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 Para la semana poder comprar pollo y pena dije pollo pollo ¿sí? 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 Era la era 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 el cielo yo me acuerdo que cuando Mabeth tuvo a Shoney y le regalaron 450 pañales descartables Mabeth creyó que estaba en el cielo claro estábamos estábamos ¿viste? y me acuerdo que un día Débora pobrecita no sé que estábamos comiendo y y no sé como no me acuerdo bien como dijo me acuerdo lo que yo hice y dije ¿eh? ah sí sí estábamos comiendo y Débora dijo otra vez pollo ¿no? y yo religioso ¿se acuerdan lo que le dije del carácter que tenía? ¿se acuerda? ¿se acuerda? pegué así en la mesa así dije ahora que tenés te quejas pero vamos a ver el día cuando no haya a ver qué vas a hacer come eso ¿sabe qué pasó? a los tres meses y no teníamos que comer a los tres cuatro meses habría de never y no había nada me puse un día le hago la historia larga corta me puse un día en la pieza a llorar dije señor ¿por qué siempre pasa igual? ¿por qué veníamos bien y ahora de vuelta la necesidad de vuelta la ladera vacía de vuelta no tener para mis hijos señor ¿por qué? y lloraba señor rompo toda atadura del diablo y me la agarré con el diablo y con los demonios y el Espíritu Santo de repente me habla y me dice vos mismo cerraste los cielos dije ¿cómo? dice vos mismo le profetizaste a tu mañana dije ¿cómo yo mismo le profeticé a mi mañana señor? ¿cómo le profetizaste? y me trae a memoria el día que estábamos comiendo y yo le pegué a la mesa y le dije van a ver ¿qué vas a hacer? vamos a ver cuando no haya ¿qué vas a hacer? me vino eso y dije no señor no me digas que con esa confesión yo cerre los cielos me dijo sí porque recuerda y te enseño algo que tus palabras embarazan tu mañana tus palabras embarazan tu mañana lo que tú hablas son semillas que estás embarazando tu mañana le dije señor ¿cómo? me dijo tú mismo dijiste que iba a llegar el día que no iba a haber nada tú mismo le hablaste a tu mañana que hay un espacio vacío hermano ese día lloré me arrepentí lloré grité como si hubiera caído una adulteria mire fue algo que lloré dije señor no puede ser que con eso que yo dije estoy pasando me dijo sí y como hago arrepiéntete corta corta ese dicho corta esa confesión renuncia a eso y no lo hagas más y empieza a hablarle de vuelta a tu mañana en medio de las lágrimas me arrepentí le pedí perdón al señor corté le empecé a profetizar a mi mañana que iba a haber bendición me hice un pacto que nunca más iba a hablar así pim pam pum a los 10 empezó la bendición de vuelta pero ahí entendí el poder de nuestras palabras por eso tenemos que tener cuidado lo que hablamos porque cada vez que hablamos nuestras palabras son semillas no sólo para el hoy sino para el mañana no te pasó que algún día te levantaste y dijiste hoy va a ser un día difícil y como fue difícil porque lo embarazaste pero cuántas veces dijiste te levantaste y dijiste va a ser un día de victoria voy a ver la gloria y la viste ¿por qué? porque lo que sale de tu boca son palabras que crean atmósfera y embarazan tu hoy y embarazan tu mañana por eso tenemos que tener cuidado lo que nosotros como hijos hablamos porque en nuestra boca hay poder hay poder hay poder con nuestra boca dice la vida la Biblia que podemos dar vida o podemos dar muerte por eso cuando vayas a visitar un enfermo cuida tus palabras ¿no te tocó alguna vez que estás enfermo y te visitó alguien? vamos a ponerle te operaron de la vesícula te la sacaron y cayó alguien a visitarte oh hermana ¿cómo estás? y aquí ando hermana me operé me sacaron la vesícula pues ya estoy mejor ya sí hermana y le sacaron la vesícula sí y cómo fue que cómo se dio cuenta que era la vesícula qué síntoma tuvo y me empecé a sentir mal me dolía el costado empecé a tener vómito y cuánto le dolía mucho el costado por donde acá sí ah que sabe que a mí me está doliendo el costado usted se ríe usted se ríe y sí y te agarró y a veces me agarraba fiebre vos sabes que a veces me agarraba fiebre y yo creía que era la garganta y después empezó a vomitar yo casualmente ayer no sé por qué vomité y como era agrio para qué querés alguien que te visite así usted se ríe pero hay gente que visita a los enfermos y son así son así más vale que no te visite nadie porque no sólo que te alientan no sólo que no te alientan que no te edifican que no te bendicen sino que ellos mismos se enferman mi mamá siempre nos contaba que una prima de ella murió de tuberculosis una tía de ella perdón murió de tuberculosis imagina año 40 y pico 50 ¿no? y sabe las dos primas de mi mamá que empezaron a hacer a confesar que ellas también tenían tuberculosis y Teresa vos sabés que nosotros me parece que tenemos tuberculosis porque tenemos los síntomas que empezó a tener mi mamá y tenemos tuberculosis y tenemos tuberculosis y seguían confesando que tenían tuberculosis y tuberculosis ¿sabes de qué murieron a los seis meses? de tuberculosis eso nunca me lo voy a olvidar cuando mi mamá nos contó por eso tenemos que tener cuidado lo que hablamos porque son semillas que estamos sembrando son semillas que estamos sembrando entonces como son semillas que estamos sembrando también tenemos que ser sabios en dónde las sembramos ahora vienen anota esto que te va a partir la cabeza por el medio tus palabras pueden ser sabiduría para el sabio o desperdicio para el necio tus palabras pueden ser sabiduría para el sabio o desperdicio para el necio por lo tanto antes de hablar observa cuál es el destino de tus palabras en otras palabras antes de ponerte a hablar presta atención con quién vas a hablar y eso ¿sabes Luis? lo aprendí en consejería porque la palabra de sabiduría para una persona sabia va a ser bendición para una persona que sabe escuchar y que viene a buscar el consejo sabio que cambie su vida solucione sus problemas le dé un matrimonio feliz le bendiga la finanza le saque de los problemas para esa persona la palabra que tú le das de sabiduría va a ser sabiduría pero para la persona que no sabe escuchar para el necio es desperdicio es desperdicio es desperdicio entonces tú tienes que saber con quién tú hablas si esa persona tiene un espíritu apto para recibir lo que consejo lo que tú le vas a hablar o es un necio que sólo viene a querer escuchar lo que quiere él escuchar no lo que debe escuchar yo me pasé años y años y años y años desde Argentina dando consejería y me pasaba Diego horas dando consejería hasta tenía un horario cuatro cinco horas por día de mi tiempo para dar consejería y un día me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo con mucha gente había perdido el tiempo porque venían a pedirme consejería pero después yo veía que hacían todo lo contrario a lo que yo le decía entonces me estaba dando cuenta que yo estaba tirando la perra a los chanchos como dice la vida no estaba estaba desperdiciando mi tiempo porque si tú vienes a pedir consejo y eres sabio vienes a pedir consejo lo vienes a pedir para recibirlo y ponerlo en práctica pero no lo vienes a recibir y después hacer lo que tú quieres la persona que recibe un consejo una palabra de sabiduría y después hace lo que quiere es una persona necia y con los necios no hay que perder el tiempo yo me acuerdo un día años atrás estábamos al principio aquí 99 por ahí 2000 teníamos la radio y nos pasábamos todos los días dando consejería encima dando consejería a alguien que no era ni de nuestra iglesia los pastores estaban ahí tomando chocolate y nosotros trabajando por ello pero como uno a malas almas lo hacía y un día vino una hermana y me empezó a hablar de su marido y que su marido y que este y que su marido el otro y que su marido acá y que su marido allá y que su marido este y que su marido no la tocaba y que su marido no la atendía y que su marido este y que su marido el otro y viste cuando llega la mente que la cabeza la tenés así porque no paraba yo le quería dar el consejo y no me dejaba si 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 usted se arrea yo le quería decir bueno pero escuchame no y ella no me dejaba y seguía que el marido 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 no y yo pero hermana perdón me dejas hablar quiero no pero una cosa más para todo y la escuché dije bueno hermana pero sabes que viendo la situación dije a mi me gustaría hablar con tu marido para darle un consejo le digo para ayudarte no pero entre mi decía yo quiero escuchar la otra campana porque esta campana no me deja hablar suena y suena y suena y suena y suena bueno yo le voy a hablar pero yo no sé si él va a venir no no vos decile nada más vos decile y cuando entonces si él no quiere venir entonces bueno después nosotros seguimos hablando le dije me acuerdo como si fuera el día de hoy era un retiro de hombre algo de hombre era y aparecer me acuerdo tipo bárbaro uruguayo era y un tipo bárbaro 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 aparecen y lo atienden por ahí atrás tenía la oficina por ahí atrás y me dice ¿te es el pastor de rocos? le digo si yo soy fulano el esposo de fulano oh le digo ¿cómo te va? le digo gracias por venir yo te mandé llamar le digo gracias por venir ¿podemos charlar? le digo si por eso vine ¿usted tiene tiempo? le digo si vení ¿cómo no? le digo contame ahora quiero escucharte a vos ¿qué quiere escuchar? no porque tu esposa me dijo esto esto y me miró como diciendo ¿y lo dejó hablar? ¿lo dejó hablar? le dije no porque yo vi le dije pastor ¿no se dio cuenta que es una persona que es una persona que no escucha que solo habla a ella que atormenta si vivo atormentado vivo atormentado de la mañana a la noche y creo que hasta cuando duermo me atormenta y me empezó a contar cosas de su vida y yo dije con razón no me dejó hablar a mí si no lo deja hablar al esposo ¿cómo me va a dejar hablar a mí? ¿no? entonces le dije pero escuchame también me habló de ¿no? y de algunas cosas íntimas hablamos pastor ¿cómo? si quiere no quiere si no quiere no quiere si estamos porque suena el teléfono si no se puede vivir con alguien así me atormenta vivo atormentado mi mente no descansa ¿sabe cuándo descansa mi mente? cuando estoy en el trabajo cuando estoy en el trabajo mi mente descansa después mi casa mi mente no descansa porque es es un aturdimiento y yo me di cuenta que el hombre tenía razón si ella se quiere divorciar al otro día no se quiere divorciar quiere una casa al otro día no quiere otra casa quiere un auto al otro día no lo quiere quiere que trabaje menos cuando quiero trabajar menos me dice no que trabaje más y me atormenta me atormenta ¿sabe cómo terminé orando por él? por paciencia de riro ¿sabe? Xiomara puse la mano sobre él dije señor por favor dale fruto de paciencia después terminaron divorciándose sí lamentablemente porque ella me di cuenta después nos dimos cuenta que estaba enferma era una mujer bipolar o sea enferma te atormentaba y el hombre ya llegó un momento que no lo pudimos sostener más y se divorció se divorció se divorció no pudo más y yo lo entendí pobrecito lo entendí porque era si a mí me atormentó en una hora de consejería imagínese ese pobre hombre las horas libres que tenía la casa ¿no? entonces tú en la consejería ves muchas cosas pero ves también yo me acuerdo específicamente de ese caso porque fue el caso de todos los casos que tuve de consejería que no pude hablar no pude hablar no me dejó entonces la persona que es necia no va a escuchar tus palabras no va a escuchar y si lo escucha va a hacer lo que ella quiere pero vos te das cuenta cuando la persona es sabia porque acepta consejos y por más que le duela y por más que tenga que renunciar y por más que tenga que reconocer que está equivocada lo va a hacer porque aceptó el consejo aceptó la palabra pero la persona necia no lo acepta no lo acepta a mí me pasa lo mismo en el ministerio con los pastores que me empiezan a pedir paternidad y me empiezan a pedir cobertura y consejería yo me doy cuenta enseguida quien acepta el consejo y quien hace lo que quiere después me doy cuenta enseguida cuando hay principios en tu vida cuando los principios siguieron claros y firmes en tu vida tú vas a hablar de esos principios tú vas a hablar de esos principios van a salir a flor de piel en ti porque hay principios en ti cuando tú defiendes a algo que no tiene principios que tú ya perdiste los principios por eso a mí me da dolor cuando veo pastores a mí a mí me partía el alma cuando veía en Venezuela a pastores que eran más chavistas que cristianos defendían más a Chávez que cristianos me acuerdo cuando si no me equivoco fue en este culto en este púlpito escuché a una predicadora que nosotros tratamos siempre y que de ahí no la traje nunca más decir que si ella si Chávez algo así que si Chávez ella se casaba y encontraba un hombre como Chávez se casaba y habló nos tuvo una hora y pico hablando de Chávez de lo que Chávez que Chávez que Chávez que Chávez y lo que menos habló de Cristo al otro día le dije anda a hablar de Chávez ¿sabes a dónde? si nunca me voy a olvidar si you're fired nunca me voy a olvidar ella predicaba al otro día a la noche y le dije mira ah porque después terminó ese como terminó un mensaje diciendo mañana le voy a hablar como con Chávez recuperamos el petróleo y entre mí dije mañana se lo va a hablar a Chávez cuando terminó la reunión le dije perdoname hubo cambios de planes vas a hablar a las 4 de la tarde cuando yo sabía que solo la butaca le iban a escuchar y a Chávez y agarré al apóstol Alberto Guerrero y lo puse a predicar él a la noche y cayó la gloria de Dios y Dios se manifestó y fue una noche impresionante está perdida por ahí ahora no sé con qué cosa rara anda habla más de Chávez que de Cristo cuando la necedad entra en tu espíritu y gana tu alma empiezas a hablar necedades por eso la Biblia es clara dice de la abundancia del corazón habla la boca lo que hay en tu corazón es lo que vas a hablar lo que hay en tu corazón es lo que vas a sacar de adentro por eso cuando una persona no tiene nada que hablar cállate la boca no hables no digas nada yo hubiera preferido que esa noche esta mujer se hubiera parado en este pulpo y te hubiera dicho hermanos cierren sus ojos pero pastora no va a hablar no toquen el piano pero hace media hora que estamos con la boca cerrada adore a Dios porque yo no tengo nada que hablar prefiero eso prefiero que hubiera estado aquí media hora con la boca cerrada vio como hacen los morenos a veces que tenernos una hora y media la gente me miraba a mi como diciendo aquí entra yo vine acá a escuchar de Jesús ah para como el congreso se llamaba entrando en lo sobrenatural y esta me tuvo una hora y media hablando de Chávez tenía si el señor te la llevas hoy o te la mando nuestras palabras tienen poder tenemos que tener cuidado lo que hablamos tenemos que llenarnos adentro de la palabra para cuando salga la palabra salga palabra de Dios palabra que me edifica palabra que me bendice el otro día cuando estuve en Argentina tres semanas me hospedé en la casa de mi hermana Tuli ella es su casa al fondo de donde vivía su suegro todavía todavía está el local donde él tenía una lencería y librería y él ponía los broches estos a la ropa a presión los que van a presión con la palanca esa y yo me acuerdo Javier que una de las cosas que más me gustaba era cuando yo llegaba a la casa de él y lo veía al viejo almirón con cariño sentado en la silla en la puerta del negocio haciendo los broches y el mate al lado y ¿sabes por qué me gustaba? porque yo me sentaba al lado de él y él me empezaba a hablar de la palabra me empezaba a dar consejo y sabiduría salía de él y yo me acuerdo que me pasaba media hora una hora hora y media escuchándolo y si hablaba era para hacerle preguntas porque recuérdese lo que dije el otro día la ignorancia se mata preguntando y yo le preguntaba y él me contestaba y el viejo tenía la Biblia en la cabeza porque en tal libro y en tal capítulo y en tal versículo Tito dice esto y yo hijo te doy este consejo y te doy el otro y te doy lo más esa gente da gusto escuchar no gente que te pone a hablar cualquier estupidez no, no yo le llevaba mate le llevaba mate le daba mate y escuchaba yo me ponía mate pero esa vida me alimentó mira que el otro día con Alexis ¿te acordás que te conté? le decía acá es donde a él o a Leo fue que le dije le dije acá yo me sentaba con el padre de Norberto y mi cuñado a escucharlo hablarme de la Biblia me pasaba horas aquí escuchando de la palabra hombre que tenía para dar ¿por qué? porque estaba lleno de esto si tú no estás lleno de esto no hay nada para hablar si tú no estás lleno del espíritu no hay nada que va a salir pero si estás lleno de la palabra y del espíritu en cualquier momento en cualquier circunstancia que alguien necesite una palabra una dirección de Dios algo va a salir de tu vida porque está lleno de la palabra de Dios si lo va a aplaudir al Señor apláudalo fuerte gracias